Bienvenidos todos a tejer conmigo. Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente y estar aquí con ustedes para pasarnos un rato contentos y un rato felices para poder tejer. Pues miren, ahora les tengo esta capita que quiero enseñarles a tejer. Esta capita se llama capita alborada, es una capita muy sencilla, muy bonita, pero muy fácil, es muy elegante. Van a ver qué les va a gustar. Pero antes de dar la clase, quisiera invitar a todos a que comentaran qué prenda les gustaría que yo suba. Me van a comentar que quieran que les suba un saquito, que les suba algún chaleco o algo para niña. Entonces, ustedes comenten qué es lo que quieren que yo les suba y yo con mucho gusto voy a atender. Voy a hacer una evaluación de todos los mensajes que me mandan y yo voy a ver cuál es la que más me piden para que esa yo la suba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Vale. Entonces, ahora vamos a hacerlo y pues vamos a iniciar. Los materiales para elaborar esta capita son 300 gramos de este estambre. Son tres bolas de 100 gramos y un gancho del número 9. Miren, puede ser 9 o 10. ¿Sí? Pues vamos a iniciar. Quiero que vean el grueso del estambre. Es un grueso medio, pero este estambre es un poco esponjadito. Vean qué bonito está. Es muy ligerito. Entonces, al tejerlo con el gancho del número 9, nos va a quedar muy vaporoso nuestro tejido. Pues vamos a iniciar tejiendo una cadena que es la que va a llevar nuestro cuello. Yo le doy una vueltecita así y entonces empezamos a tejer. Acuérdense que la primer cadenita la apretamos y esa no la contamos. Entonces, contamos una. Miren qué flojitas deben de ser. 2, 3, 4, hasta llegar a 40. Después de las 40 cadenitas, vamos a cerrar procurando que nos queden derechitas. Vamos a hacerle así y así. Se une con un punto deslizado. Se mete y este mismo que saca, saca todo. Entonces, después vamos a cargar nuestro gancho y vamos a tejer un medio punto cargado o un medio punto con lazada. Vamos a contar que sean 40, que sean lo mismo que las cadenitas que hicimos. Porque hay veces que nos comemos una cadenita por aquí, una por allá y entonces nos quedan menos puntos y luego dicen, ¿por qué no me salió la prenda? ¿Me sale muy chica? ¿Me sale muy grande? Entonces, es preferible que cuenten en la primera vuelta cuántos puntos les salen. Ya tengo mis 40 puntos, entonces ahora voy a seguir. Tienen que checar, amigos, que no se les tuerza. En caso de que esté torcido su cuello, nada más háganle así, así, así. Y aquí no importa que le den una vuelta, ¿sí? Pero que les quede su tejido bien derechito. Y no vamos a cerrar vuelta como estamos acostumbrados. Si no vamos a seguir tejiendo. Pero en esta ocasión vamos a tejer el medio punto cargado en relieve. Miren, vamos a meter el punto como si hiciéramos un hilván. Sacamos y ya tenemos tres en nuestro gancho. Cargamos y sacamos los tres. Nuevamente volvemos a hacer lazada. Hay que meter aquí abajo. No me vayan a meter aquí, sino subir este, que dicen que se... Yo siempre les menciono el tercer hilo. Ese va hacia arriba, sacan, cargan y sacan los tres. Y así se van a ir todas las vueltas hasta tener siete vueltas. En la otra vuelta lo vuelven a tomar igual. Así se van a hacer. Vuelta, vuelta, siete vueltas. Al terminar sus siete vueltas van a contar de esta forma. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete vueltas. Y luego vamos a seguir tejiendo, pero ahora vamos a poner dos puntos dobles, pero ya no va a ser en relieve. Ya nada, van a ser así metiditos en el espacio. Miren, va a ser entre macizo y macizo y me ponen dos. Van a poner cuatro puntos o cuatro hoyitos, le van a poner dos. Ahí vamos, uno, dos. Tres con este y luego cuatro. Miren, voy a hacer uno despacito para que vean, enlazada, meten, sacan. Ya que tienen tres, cargan y sacan los tres. Acuérdense que esto lo tienen que tejer muy, muy flojito para que quede bonito, porque vean el estambre como es. Entonces, para que quede vaporoso y quede muy, muy sueltecito. A ver, vamos a contar cuántos llevamos puntos dobles. Aquí empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto le vamos a poner tres. Ya le había tejido dos, ahora le ponemos otro que son tres. Y volvemos a repetir. Cuatro puntos de dos y el quinto doble. Así vamos a tejer toda la vuelta, acuérdense, nuestros puntos con lazada o nuestros medios puntos cargados. Cuatro dobles y un triple. Cuatro dobles y un triple. Al terminar mi vuelta de aumento, acuérdense, cuatro sencillos y uno triple, perdón, cuatro dobles y uno triple. Ya terminé aquí, entonces ahora me voy a seguir con uno, uno, uno. Pero fíjense bien dónde lo van a meter. Lo van a meter en este hoyito. No me lo metan hasta abajo porque entonces se va a ver diferente. Este hilito lo tienen que dejar ahí. Miren, se los voy a abrir más para que vean. Este hilito lo tienen que dejar ahí. Entonces su gancho lo van a meter aquí. Y vamos a seguir tejiendo con la misma puntada, pero ya nada más vamos a hacer puros puntos sencillos. Y nos vamos a seguir vuelta, 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 hasta que se terminen dos estambres, dos madejas. Acuérdense que cada madeja es de 100 gramos. Entonces vamos a ir vuelta, 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 hasta que se terminen nuestras dos madejas. Y con la que nos sobra, con esa vamos a hacer onditas. Vamos a tejer y ahorita nos vemos. Al terminar sus dos bolas de tejido, entonces vamos a proseguir a hacer. Miren, aquí está lo del resorte. Se ve muy bonito, se ven muy bonitos los tonos del estambre. Y ahora vamos a empezar a hacer las onditas que lleva nuestra capa. Es muy, muy sencillo como vamos a tejer. Bien, aquí para cerrar su vuelta, como vienen en caracol, únicamente vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ya nos queda parejito aquí, vean, que quede apretadito. Entonces ahora vamos a tejer 20 cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No deben de quedar ni muy flojas ni muy apretadas. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte cadenitas. Y ahora contamos de nuestro tejido seis espacios. Este ya está tejido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en el siete metemos y hacemos un medio punto. Y les va a quedar de esta forma. Y volvemos a hacer 20 cadenitas, medio punto, dejando seis espacios. Así lo vamos a tejer por toda la vuelta. Para terminar mi vuelta de onditas, miren, aquí me quedó exactito. Me quedaron exactamente que prenda yo en el seis. Esta sería en el siete. Entonces voy a prender una después. Si me llegara a sobrar un punto o a faltar, no se preocupen. Se pueden ustedes acomodar para que les vaya quedando bien. Ya sea que se recorran un poquito con este o un poquito acá que les pide un punto menos, no pasa nada. Entonces yo voy a prender veinte y un medio punto después del que ya tenemos hecho. Y otra vez veinte cadenitas y un medio punto pasando el medio punto que ya tenemos hecho. Al terminar su segunda vuelta de cadenitas, ahora vamos a prender en el que sigue. Vean, ahora ya nos van a hacer uno, dos y ahora vamos a prender hasta el tercero. Y así nos vamos a seguir tejiendo, tejiendo, vuelta, vuelta, hasta terminar todos nuestros hoyitos. Hasta que ya todos los hoyitos, como vamos a ir prendiendo uno después, uno después, uno después, uno después, uno después. Entonces se van a llenar todos los hoyitos de onditas y entonces ya nos va a quedar como tenemos aquí el modelo. Entonces vamos a seguir tejiendo y siempre vamos a ir prendiendo uno después. Cuando ya terminen de llenar todos sus hoyitos, entonces les va a quedar de esta forma. Miren, viene después, después y todo va a quedar de esta forma para que les quede ya toda su orilla con las onditas y les va a lucir mucho. Es algo diferente a lo que estamos acostumbradas a ver, que son las barbitas o algún abanico. Estos son onditas y se va a ver muy bien. Pues así amigos, terminamos de esta forma. ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad que se ve muy muy bonito el detalle del cuello que se en relieve y las onditas del final? Pues es una nueva opción que les doy a ustedes para que puedan tejer sus prendas. Espero les haya gustado y antes de despedirme quiero mandarle un saludo a toda, toda la gente hermosa de Querétaro. Nos fue muy muy bien en Querétaro. Estuvimos tejiendo, fue muchísima gente. De veras agradezco todas las palabras de la gente que me decía, me bendecía mis manos. De veras que para mí es muy importante todo, todo lo que me dicen y pues yo no tengo con qué pagarles amigos. De veras a todos mis amigos de Querétaro, acuérdense que son mis paisanos. A todos ellos les mando un beso muy grande y pues mi único compromiso es que yo siga tejiendo para ustedes y que les dé todo, todo mi cariño y les agradezco mucho. Bueno, como les decía a todos mis amigos de Aguascalientes, voy a estar 21, 22 y 23 de noviembre, acuérdense, 2014. Voy a estar en Salón de Locomotoras, Tres Centurias. Ahí nos vamos a ver, vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Espero que no me dejen, es la primera vez que voy. Así que a todas las personas de allá, toda la gente hermosa, la gente bonita, allá los espero. También voy a estar en León, Guanajuato. Voy a estar el 28, 29, 30 de noviembre del 2014. Voy a estar en el Poliforum León. Pues ahí las espero. Ya he ido otras veces a León, me ha ido muy bien, hemos estado muy contentas. Así que espero que todas mis amigas que ya me conocen y las que no, pues espero verlas ahí para atenderlas personalmente y estar un rato contentas tejiendo. Pues les mando un abrazo a todas y no se les olvide mandar sus comentarios. Recuerden que tienen que votar por una de las prendas. Pónganse bien listos, piensen bien qué es lo que quieren, porque la que tenga más votos, esa es la que primero voy a subir. Pues vamos a ver cuál gana, yo les avisaré. Les mando un beso y muchas gracias.